de la patria. Me estaba diciendo Morela que había dos voceros más, ¿no? Morela. Pedro, Pedro, Pedro. La compañera del Táchira, vamos a darle la palabra a la compañera del Táchira. Hay un micrófono, ¿eh? Para que nos haga comentarios más allá del papel que traen escrito. Más allá, quiere decir que con el papel. Adelante, ¿cómo es que te llamas tú? Mildred Hernández. Yo creo que bueno, si bajas una escalera. Bueno, adelante. Señor Presidente, muy buenas noches a todos los presentes, a todos los voceros a nivel nacional. Un fuerte aplauso, de verdad. Vengo de San Antonio del Táchira, la frontera más activa de Venezuela, por donde pasó la campaña admirable con el libertador Simón Bolívar. Bueno, nosotras y nosotras, las cultores y cultoras, creadores y creadoras, luchamos contra el imperialismo en todas sus formas, señor presidente. Nos resistimos a los modos de dominación cultural que impone el neoliberalismo. Nosotras y nosotras somos una tierra nuestro americana, que amamos y defendemos lo que en ella proviene. Nos encontramos en el proceso de resistencia. Seguimos el legado de nuestro comandante Chávez, por lo que creemos en la constitución, en la comuna, como es necesario para la producción de conocimiento de las nuevas teorías, a partir de la práctica cotidiana, del vivir, desde el reconocimiento de un ser pedagógico a manera de la liberación cultural. También estamos dispuestos, afortunadamente, en esta revolución, que no depende de un solo hombre. Estamos todos aquí presentes, trabajando, luchando incansablemente en cada rincón de nuestro país. Y aquí estaremos al pie del cañón, como decimos en nuestra frontera, señor presidente, cumpliendo los lineamientos de la nueva masificación cultural de las artes escénicas, que para eso estamos aquí, para defender lo nuestro y nuestro patrimonio y nuestro acervo cultural. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Sigue abierto el tema del funcionamiento de esta instancia, que es un tema vital. Sigue abierto el tema. Había otro vocero, compañero. Pedro. Pedro. ¿Pedro de dónde? Pedro de Barina. Camarada Pedro. Buenas noches, camarada presidente. Buenas noches, amigos todos. Lo que sucede es que habíamos acordado que íbamos a discutir el problema entre la compañera y yo. Íbamos a presentar. Pero la Casa Militar decidió que solo debía haber un vocero. Y por eso se aplicó eso. Eso, camarada. Camarada presidente, eso precisamente es lo que estamos combatiendo. Estamos exigiendo. Horizontalidad. Nosotros estamos reunidos aquí. Venimos a hacer una reunión de cultores, cultoras, todos ganados para la idea de dar paso hacia adelante en la construcción de esa nueva sociedad que estamos empeñados en construir. Y aspiramos a que esa construcción la hagamos en forma horizontal, poniendo todos, todos el esfuerzo. Por eso saludamos su iniciativa de construir esta instancia de poder. Bienvenida sea y tenga usted la más absoluta seguridad de que todos nosotros estamos poniendo todas nuestras fuerzas físicas y espirituales en la construcción de esa sociedad que vamos a levantar. Gracias, Pedro. Disculpa cualquier molestia que haya habido de la seguridad. Te pido disculpas, sincera, sincera. Ahora... Con permiso, señor presidente y todos los oyentes. Nosotros pedimos... ¿Quién eres tú? Marta González del Distrito Capital. Nosotros hemos pedido, en virtud del tiempo que a veces nos come, que nos den espacio también para la reflexión. Muchas veces la metodología nos impone tomar decisiones apresuradas donde no hemos pensado realmente los contextos de las palabras, el análisis que nosotros como artistas necesitamos también ese tiempo de reflexión espiritual que usted nos llama a asumir, para poder tener las palabras certeras, para que este documento quede totalmente blindado y lleno de poder popular, porque si no hacemos las cosas corriendo y no nos escuchamos. En ese sentido, nosotros nos ponemos como tarea que aprovechando que esta noche vamos a estar aún reunidos en los lugares donde estamos albergados hoy para continuar ese mismo debate y nosotros podemos hacerle llegar las propuestas más concretas, más operativas a través de los correos que se disponen de todo este sistema, porque por ejemplo nosotros con la tecnología, si se está debatiendo en un estado donde hay un pueblo, un pueblo muy alejado, ahí está la presencia del estado a través de la red de infocentros y nosotros a través de la red infocentros podemos escuchar a nuestros camaradas que incluso no están aquí en tiempo real, con el software libre, como lo dijo nuestro presidente en su mandato de que usemos el software libre, y ahí nosotros podemos escuchar realmente a todos los camaradas, no solamente a los que estamos en un espacio físico determinado. Gracias. Correcto, entonces fíjate, tú sabes que hay que buscar un punto de equilibrio, siempre, ¿cómo es que me diste tu nombre? Marta, Marta. Hay que buscar siempre un punto de equilibrio dinámico, nuestra revolución es acelerada, si no, ¿cómo? Marta, Marta González. No, yo entiendo, no, pero ahí atrás están gritando algo. Ya va, pero vamos poco a poco para poder responder. Camarada, presidente, disculpe. Dame un chancecito para comentar algo de, bajo una escalera. Mira, lo que dice Marta, no solo estamos acelerados, no hay otra forma de hacer una revolución, porque estamos luchando contra un tiempo que pasó y dejó una huella de destrucción muy grande. Algunos creen que es poesía, es decir, tenemos 500 años de resistencia y estamos batallando contra los 500 años de miseria y estamos batallando contra el imperio más poderoso, Marta, que hay sobre la Tierra. Así que vamos acelerados, porque las cosas que vamos descubriendo tenemos que hacerlas ya y bien. Ahora, bien y ya. Lo pondría al revés. ¿Está bien? Pensemos. El sistema de pensamiento chavista, el que ejercitaba Chávez, puedo decirlo, yo lo conocí muy bien. La estructura de estudio, de conocimiento y de toma de decisiones del comandante. Farruko lo conoció muy bien, mi amigo. Y respondía a varias variables. Una, el que hay que hacer. Él hacía un triángulo, triángulo de planificación. El qué debemos hacer. El cómo, el dónde y la variable que lo abarca todo, el tiempo. El tiempo. En cuánto tiempo. Sería una reflexión que yo haría sobre lo que Marta nos ha planteado. Es verdad. Y eso debe cruzar todo el proceso de construcción y funcionamiento del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura. Para eso es necesario afinar bien los mecanismos de consulta, de debate, los temas, agendar bien los temas. Uno, para poder operar, cuando se trata de operar el poder, de ejercitar el poder, necesita una agenda clara de lo que quiere hacer. Ir decidiendo temas y luego de la toma de decisiones, su ejecución y desarrollo. Las discusiones no deben ser por sí mismos para generar más discusiones. Entonces, como a veces el burocratismo convoca reuniones para tratar temas y la conclusión es, nos reunimos mañana otra vez. Y así andan, convoca reuniones para convocar nuevas reuniones. Conclusión de la reunión, nos vamos a reunir mañana otra vez. El burocratismo. Debemos desarrollar un pensamiento no burocrático, un pensamiento con capacidad de ir a la acción y una acción con capacidad de mover la vida, de transformarla. Es una reflexión que yo haría para buscar el equilibrio entre lo que tú dices, el pensar bien y el actuar acelerado, de acuerdo a la revolución. Es una reflexión sobre los métodos de trabajo. Y estoy de acuerdo, fíjate. Yo aportaría una segunda cosa antes de que hable Cere. ¿Cere qué se llama? ¿Cere? ¿De dónde le estoy a Cere? Aragua. Antes que hable Cere. Aquí están un grupo de compañeros. Yo les pido apoyo. Yo, como ustedes se van a quedar aquí trabajando, yo designaría... No todos. No todos, está bien, pero hay teléfono, ¿verdad? Para comunicarse de otras vías de encuentro y comunicación. Yo le pediría al compañero vicepresidente del conocimiento, Ricardo Menéndez, compañero Reinaldo Iturriza, y a los compañeros Farruko Sexto, Pedro Calzadilla y Fidel Barbarito, que ellos cinco hagan un quinteto de consulta de todas las propuestas que están pendientes sobre el funcionamiento del Consejo y sean el enlace colectivo entre el presidente de la República en este tema específico con las propuestas que ustedes van a desarrollar. ¿Están de acuerdo? ¿Seguro que están de acuerdo? Aprobado, pues. Vamos a dar la palabra a Cere. Sí, bueno, comandante, presidente, buenas tardes. Ciertamente en el punto de reflexión, no tenían acelerado, corre, que tiene 20 minutos, media hora. No pudimos darle realmente con las concreciones de cómo debe ser el funcionamiento. Sin embargo, desde la red y central, nosotros planteamos algunas propuestas de cómo debería ser el funcionamiento del Consejo Presidencial. En el Estado de Paraguay ya tenemos un ejercicio de poder que se llama la conformación de los consejos parroquiales de cultura, donde involucra consejos comunales, los colectivos culturales, los diferentes instituciones, el poder constituido en las diferentes instituciones, tanto alcaldías, gobernaciones y el mismo Ministerio de la Cultura, como espacio de encuentro para la construcción de las políticas culturales. Ese espacio de poder nos va a permitir, nos permite a nosotros, desde el Estado de Paraguay, emanar solamente las políticas culturales desde el punto de vista legislativo y además desde el punto de vista estructural y de desarrollo sociocomunitario, con proyectos socioproductivos y para la acción cultural en los espacios. Entonces, por ahí, más o menos, creemos nosotros. No tienen la respuesta de lo que hay que hacer, articulémoslo y seamos flexibles. Siempre busquemos donde hay varias opciones, no le tengamos miedo a las contradicciones. Ustedes saben como nosotros somos una revolución acosada, amenazada, y hay tantas campañas y tantas lenguas perversas, mercenarias, de lo malo, todos los días, pues, prenda la radio en la mañana nada más para que usted vea. Tienen tomadas las radios en la mañana los mercenarios, y plomo y plomo. Lo que está más o menos mal, lo ponen catastrófico. Los errores que podamos cometer, los explotan al máximo. Lo que está bien y los avances, lo callan y lo tapan. Y todos los días inventan una nueva intriga, una nueva maldad. Esa es la verdad. Todos los días. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar una capacidad de... Una capacidad que la tenemos. De crítica y autocrítica en el marco de la construcción hacia adelante. No de crítica y autocrítica que vulnere, que destruya, que hiera o debilite la revolución. Esto es un tema clave, vital. Si algo tiene el pensamiento chavista, es que estimuló la capacidad del pueblo para pensar con cabeza propia y para decir sus verdades. Para nosotros sería imposible pretender, y nadie lo pretende, callar la verdad del pueblo. Jamás. El pueblo no se dejaría callar por nadie. Y nosotros todos los días decimos que el pueblo hable. Y digo esto, que no le tengamos miedo a las contradicciones. ¿Verdad? La contradicción decían por allá, en los cursos que nos daba el papá de Pedro Calzadilla, la primera ley de la dialéctica, la unidad y la lucha de contrario, y es la fuente de todo el desarrollo humano. ¿Verdad? Y es verdad, totalmente verdad. No le tengamos miedo a la contradicción, tengámosle miedo a los malos métodos para procesar las contradicciones. Porque a veces, con dos, tres, cuatro opciones sobre un mismo tema, bueno, uno tiene posibilidades para avanzar sobre ese tema que se esté discutiendo. No le tengamos miedo a las contradicciones que surjan, por ejemplo, en el marco de la creación del Consejo Presidencial de Gobierno de la Cultura. Ahí van a surgir diversas fórmulas. Yo confío, por ejemplo, la opinión que ha dado Cere, del Estado de Aragua, es una opinión basada en la sabiduría de su experiencia. Ellos tienen una estructura de articulación parroquial. Apenas la escucha uno, uno dice como que la cosa puede ir por ahí, ¿verdad? Bueno, pero escuchemos todas las opiniones. Eso sí, convoquemos a todos. Y permitamos que este espacio sea el espacio de participación, de protagonismo y el espacio más democrático que tengamos a nivel de la cultura venezolana. Abramos las puertas a la convocatoria. Como más nadie ha pedido la palabra, yo voy a hacerle unas propuestas que han surgido del debate. Puras mujeres, ¿ves? ¿Tú te llamas? Cunchi Hernández. Cunchi. Cunchi. Ese es un nombre indígena ecuatoriano. Pero yo soy venezolana, eso es una novela indigenista. En defensa de nuestros pueblos aborígenes. Yo soy de Carabobo, del Estado de Carabobo. Bueno, primero, presidente Maduro. De verdad que es un honor. Tenerlo acá presente. Por todo el significado y todo lo que implica ser el hijo de Chávez. Y nosotros de verdad que nos sentimos los hijos y las hijas de Chávez. Estaba la contradicción si hablaba o no hablaba, ¿no? Porque habían elegido algunos voceros y voceras. Pero usted dijo una palabra que creo que es lo que uno como revolucionario y revolucionaria tiene que tener muy adentro en este corazón y en la convicción patriótica. Que es el hecho de que hay que decir las cosas ahora o ahora cuando uno piensa que las tiene ahí agarradas. En el caso del tema cultural, una de las sugerencias que en mi pequeña experiencia en el campo de la dirección estratégica, porque creo que los elementos a veces nosotros no somos más eficaces de lo que deberíamos ser en el campo de la estrategia por el hecho de que no vamos a la concreción del proceso revolucionario. ¿Qué quiero decir con esto? A veces yo soy poeta, me gusta la poesía, el teatro, la música y bueno, y todas esas cosas. Que además nos hacen crecer como personas y como seres humanos. Usted tocó los elementos de los valores, tocó elementos que son fundamentales y son vitales. Porque nosotros estamos saliendo de una sociedad capitalista que todavía aún tenemos a esa sociedad socialista que tenemos que seguir impulsando. Y va a depender de nosotros consolidarla. Pero a veces hablamos muchas cosas que son muy hermosas y seguramente por ese proceso de catarsis propio de nosotros como seres humanos en esa contradicción propia de Mao Zedong con lo de la ley de las contradicciones que nos enseña a aprender y a desaprender en ese proceso de saberes que debemos seguir conociendo desde la base. A veces no vemos cómo operarizamos, así, cómo le damos operación, cómo generamos en el campo de la enseñanza y el desarrollo, cómo lo generamos. Entonces, en ese proceso de transformación yo sugiero y que cada quien, cada Estado, de acuerdo a su particularidad, de acuerdo a su realidad geopolítica, porque yo no puedo pensar que Amazonas es igual que Carabobo. Ese es el proceso de municipalización, de parroquia, de desarrollo. Entonces, estratégicamente, cómo yo me manejo para poder entender la realidad social que se da en determinado Estado. Puse dos ejemplos bastante diferentes, ¿no? Amazonas y Carabobo. Entonces, mi manera de manejarme, porque a veces nosotros queremos es como que en una cápsula estamos cuadrados y entonces vamos para acá y entonces van, no, es que los procesos sociales y los procesos de construcción son dinámicos, son dialécticos y obedecen a muchos elementos. Yo soy, por decir algo, por colocarle un ejemplo, yo soy vocera de cultura y de educación en mi consejo comunal actualmente. También soy profesora de la Universidad Bolivariana, cumplo funciones diversas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo yo tributo en un área y en otra? Porque entonces ahora entra el proceso de la relación permanente en cada uno de los, de la relación permanente, es decir, en la integración de nosotros. Para no extenderme, para no extenderme, aquí se habla de una reunión nacional. Nosotros nos planteamos los voceros nacionales, que lógicamente tienen sus funciones y tienen sus particularidades, como voceros nacionales. Pero también tenemos los voceros en los estados, que son los voceros que van conformando también dentro de los consejos comunales, porque los consejos comunales tienen su representante educativo, tienen su representante cultural. ¿Cómo nosotros nos manejamos en esa vocería, que también esté representada en la estructura estadal? De ahí bajamos al proceso de los municipios, que deberían de tener a los movimientos sociales, a los cultores, deberían estar las instancias de la parte cultural, porque obedece a todo un proceso, ¿no? Pero cada quien, en el caso de Aragua, nos hablan de parroquia. Válido, Aragua tiene su particularidad. Puede ser que la dinámica de otros estados tenga otra característica. Yo digo es que a veces nosotros no podemos lanzar con tanta fuerza, a veces es que esta es la estructura y nos quedamos ahí. Hay que dinamizarla, hay que pensar en el aspecto geopolítico, cultural, histórico. Usted ha hablado mucho de la historia. Saludo a Vladimir y a todo ese equipo de historiadores que está acá. Entonces, importantísimo. Todos esos elementos forman parte de la formación general. Entonces, el llamado, presidente, y disculpe mi... ¿Cómo se llamas tú? Se me volvió el nombre. ¿Cómo se le va a olvidar? Si es Cunchi. Cunchi. Cunchi indígena. Cunchi Hernández. Me parece muy interesante. Te hemos escuchado. Gracias. Con mucha atención. Además, porque ha dado demostración de una formación filosófica, política, ideológica profunda. Mira, ahora se lanzaron sobre el micrófono. Breve, sumamente breve. No, no, claro. No, está bien. Ya va, tranquilo. Todos van a hablar. Buenas noches. Pero ya va, déjame dar una respuestita aquí, rapidita. Fíjate, yo he propuesto cinco compañeros, ¿verdad? Que están articulados perfectamente para canalizar estas propuestas que vienen surgiendo y además complemento la propuesta siguiente, que se haga una consulta sobre este tema específico del funcionamiento, las estructuras dinámicas, dialécticas, adaptables, flexibles que ha propuesto Cunchi y en ocho días tengamos sistematizado una propuesta central. Abrir una consulta de ocho días sería y nosotros poder estar convocando para una próxima sesión del Consejo Presidencial, yo encargaría al quinteto, al quinteto que he nombrado, encargaría este quinteto más todo el que quiera sumarse de manera amplia para que convoquemos el viernes 14 a una nueva sesión ya de trabajo para abordar el tema de la organización, funcionamiento, mecanismo de toma de decisiones del Consejo Presidencial de la Cultura. Y la agenda de temas priorizados, que seguramente será bastante amplia. Yo, por ejemplo, traigo aquí una agenda de 18 temas propuestos que se las voy a entregar al quinteto. Algunos de ellos los voy a anunciar ahorita, antes de que termine la jornada de hoy, pero se los dejo en las manos para que vayamos ordenando esta hermosura que están haciendo aquí. Aquí están haciendo un volcán, ¿oyeron? Aquí estamos haciendo una verdadera revolución en el campo del poder constituyente cultural. Gracias. Camarada, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Jenile Batista. Jenile. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Mi respeto, primero que nada, con todos los camaradas que están acá, ¿verdad? Todos los escultores, todos los artistas. Soy artesana y soy convoquera, pero... ¿De dónde? Vargas. 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 Pero, o sea, noto, noto con preocupación de que aquí se habla de unos valores que nosotros tenemos que defender, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros mismos lo hacemos a un lado. Esto no se trata de una competencia entre nosotros mismos. Si no aprendemos a respetarnos los unos a los otros, lamentablemente, no vamos a hacer que el capitalismo nos respete a nosotros. Porque venimos haciendo un trabajo, ¿verdad? Ya estas propuestas todas se hicieron. Aquí se está decidiendo el funcionamiento, se supone que el funcionamiento, ¿verdad? De todas estas propuestas, de esto que se ha establecido acá, eso debe sujetarse a las características y la cultura de cada Estado. ¿Qué pasa? Se debe hacer desde las bases, con las comunas, pero es obvio que cada Estado tiene distintas características. Debe hacerse sujetándose a eso. Pero no debemos, ¿verdad? No debemos seguir ahogándonos en un vaso de agua. O sea, tenemos que ser realistas y tenemos que de una vez por todas accionar. No podemos seguir dejando que el capitalismo nos robe, ¿verdad? Nos explote. Nosotros debemos de combatir como dijo el presidente hace rato, ¿qué estamos haciendo para combatir? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para combatir el hecho de que mi hijo se tome una Coca-Cola? Yo le estoy haciendo una cebada en la casa, le estoy haciendo un papelón con limón. Nosotros allí es donde tenemos que ser los protagonistas, allí en nuestros espacios y en nuestros hogares. Porque no se trata solamente de nosotros, se trata de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Se trata de defender realmente los que nos dejaron nuestros ancestros. Se trata de defender realmente lo nuestro. Esa es la cultura. Esa. No pelearnos entre nosotros mismos. De verdad, los respeto. Amo mi país, amo la naturaleza y les pido que por favor, por favor, mantengan la cordura, la cordura. Y recuerden esos valores que hace rato el presidente nombró. Gracias. Una última inquietud, presidente. Yo he visto que aquí han tocado muchos puntos, pero a mí me parece inquietante, ¿verdad? El hecho de que yo no he visto que el Consejo Presidencial haya sido decretado o haya sido estimado en una ley. Entonces, se supone que para que el Consejo Presidencial sea, ¿verdad? Permanente, debe de quedar plasmado en las leyes. Correcto. De acuerdo. Eso era todo. ¿Están de acuerdo con la propuesta? Aprobado, pues. Decisión del Consejo. Inmediatamente, por ley habilitante, lo vamos a crear. Ya te doy la palabra, dame un segundo. ¿Cómo te llamas tú? Boina Roja. Asunción Uga, el escultor Asunción Uga. ¿Asunción? ¿Escultor Asunción Uga? ¿Ugas? Sí. ¿De dónde eres tú? Camarada, yo vengo de Punta de Mata, del Estado Monaga. Vengo en representación de Zamora, de Maizanta, camarada. Mi inquietud y apoyo a la inquietud de la camarada que termina de hablar cuando ella se refiere a las comunas. Sí, en realidad las comunas tienen que organizarse en todos los municipios para que puedan elegir los voceros que son los que van a llevar la voz cantante del pueblo que es el soberano colectivo, camarada. Ellos son los que van a decir en verdad qué material humano tenemos en la data confirmada a nivel nacional, con qué contamos a nivel cultural. Son los consejos comunales, camarada, que se van a fortalecer cuando se formen en comunas y se organizen y después estadualmente haya un vocero que eleccionariamente a través de la cultura pueda ser el transmisor de todos los entes que existen en las redes comunales. Presidente, hace un tiempo yo vine tomando la inquietud, inclusive como miembro municipal me tomé la autoridad delante del Estado y lo que dice usted, caminar sobre la batalla para lograr el objetivo de vencer el poder inquieto de quienes nos ha derrotado en el pasado, pero no ahora, en el presente. ¡Que mueran los yanquis, camarada! Así de simple. Aquí está ya formulando una red en el Estado de Monaga que es en el municipio Ezequiel Zamora. Aquí dice redes de artistas, escultores y artesanos del municipio Ezequiel Zamora, punta de lanza de Zamora, del Estado de Monaga. Ya esto tiene aproximadamente unas 1.700 firmas, hoy inclusive hice entrega de algunas copias al ciudadano ministro y su risa y creo que dentro de poco tiempo haré el concreto de ese trabajo. Asimismo han decidido trabajar dentro de los municipios del Estado por sus propias organizaciones para activar esas redes. El Estado de Monaga en general, los demás representantes voceros que nos llamamos acá presentes, que somos 20 ciudadanos presidentes. Esto es lo que le pido a la PACIA, organizarse. Eso es todo. Gracias. Lo veo, presidente, es todo. Si es posible, yo le pido, como la cola se hizo larga, que sean puntuales. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que decía, creo que lleniré. Me parece que yo abrí el debate porque yo pedí ideas para un punto específico que es muy concreto. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién hace los informes? ¿Qué equipos se estructuran? ¿Verdad? Entonces, yo reabrí el debate, soy culpable y como culpable lo asumo, pero pido que no hagan solo catarsis. O sea, quiere decir que pueden hacer catarsis, pero no sea solo catarsis. Hagan propuestas. Adelante, camarada. ¿Quién eres tú? Germán González del Estado de Yarakuy. ¿Yarakuy? Presidente, como profesional en la música y en la administración, entiendo bien claro lo de la estructura organizativa y el funcionamiento. Se elevaron propuestas, pero por la falta de sistematización no se pudo concretar. Y de un principio se nos habló de que iban a hablar de principios. Yo, retomando un poco lo que dijo hace años Merente, cuando estaba nuestro Presidente Supremo, Comandante Chávez, que habló de la nueva geopolítica, del poder, de la nueva geometría, de las comunas. ¿Cómo creer? La ley orgánica del sistema económico comunal, la ley de las comunas y la ley del poder comunal, ley orgánicas. Estas letras no pueden estar muertas, estas tenemos que activarlas y aquí dan mucha respuesta. Y entonces, en la propuesta de la estructura organizativa, atendiendo a las necesidades de cada una de las artes, de los hacedores, de cultura, trabajadores y trabajadoras culturales, y creadores y creadoras, se ha elevado una propuesta, o se elevó una propuesta, que era la sala, por ejemplo, era un departamento de administración, que eso no puede faltar como tal. Muy concreto, como una unidad de protección social cumpliendo, dándole seguimiento a la ley de protección social del trabajador y de trabajadora cultural. Más concreto, una sala de proyectos para que todos los proyectos socioproductivos se canalicen a través, ya sea en las instancias que hemos hablado, del Estado comunal, o de las comunas, o desde los consejos comunales, o puede ser directamente a través del Consejo Presidencial. Y así sucesivamente. Lo que quise decir concretamente, presidente, y con esto concluyo, aquí hay otras unidades más, que lo básico es seguir el espíritu de la comuna. Tenemos que desmontar. Y la otra cosa que quería decir, créeme que apreciamos, apreciamos la propuesta de usted, presidente, de ponernos a los exministros y todo eso, pero yo creo que aquí tenemos suficiente conocimiento y personas preparadas para construir lo que necesitamos de tiempo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, mira, están en la fila, en la cola de la verdad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Yo propondría, fíjense, son doce. Ya va, ya va, ya va. No, 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 ¿por qué? Ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ahora, yo propondría dos cosas. Uno, aquellos que ya se sientan expresados por las propuestas hechas, ¿no? Este, pueden darle un voto de confianza al que ya la hizo y sentarse. La forma diplomática. Y lo segundo es que hablen un minuto y hablan todo, pero hasta el doce, hasta el bigotudo de atrás de la gorra. Sería el último, el de bigote. Levanta la mano, el de bigote, atrás. Ese es el último. ¿Están de acuerdo? Un minutico, pues, ¿cómo te llamas tú? Gustavo Suárez. ¿Cómo? Gustavo Suárez de Yaracuy. Adelante. Municipio de Veroes, municipio afrodescendiente. Presidente, yo con preocupación, verdad, voy a hacer, oye, lo más breve que pueda, ¿no? Pero, es que, yo como represento también a la red de organizaciones afrodescendientes, no vi, ni en Caracas, ni aquí, por ningún lado, el tema de inclusión afrodescendiente en este consejo de cultura. Ahora, no lo vi, ¿verdad? Ahora, yo voy a dar claro, ¿verdad? Que no puede haber, sin inclusión afrodescendiente, no puede haber revolución cultural. Yo recuerdo que en el 2004, el presidente de la república vino a asumir a los presidentes en Palmareo, municipio de Veroes, y ahí el presidente de la república acuñó con fuerza el tema afrodescendiente. Es más, se declaró el mismo afrodescendiente. Y el gobernador acaba de decir temprano, y ahorita también acaba de decir temprano, que en esta tierra, que aquí, en esta tierra, se dio el primer grito de libertad por el rey Miguel de Buría y la lucha de Andrés Soto. Entonces, no veo por ningún lado, no veo por ningún lado el tema afrodescendiente. Entonces, surgieron, que surgieron, ¿verdad?, que en esta discusión se tome o se retome el tema afrodescendiente, que hace tiempo pareciera que desapareció del mapa político. Gracias, camarada. Buenas noches, presidente. Ruth Conde, Estado Bolivariano de Miranda, donde la parranda de San Pedro y los diablos de Asante de Corpus Christi le envía un gran saludo revolucionario y socialista, patrimonio cultural de la humanidad. Presidente, quiero ser muy precisa en algo muy importante. La revisión y la promulgación de la ley de cultura. Eso es vital para el funcionamiento de todos los cultores en nuestro país. Vital. Bueno, yo puedo sobre eso decirte, en concreto, ya la ley de cultura, llegaron todas las propuestas, se abrió el espacio, está lista la ley de cultura y por habilitante, yo la voy a promulgar. Bravo, presidente. De manera definitiva, con las propuestas que ustedes además lograron articular en el transcurso de este último mes. Ya es un hecho, pues, la promulgación de la nueva ley orgánica de la cultura. La otra propuesta en cuanto al funcionamiento del Estado Bolivariano de Miranda, cuando se reunieron todos los voceros, la propuesta fue de la siguiente. De los consejos comunales, ¿verdad?, se relacionan con los cultores o los maestros de tradiciones. En el caso de Miranda, nosotros tenemos cinco ejes. Entonces, por su región, nos íbamos a reunir todos los voceros para intercambiar cómo va a ser ese movimiento cultural. Después, posteriormente, los voceros a nivel estadal nos íbamos a reunir e intercambiar toda esa propuesta y ese aprendizaje. Y a continuación de ese proceso, nos íbamos a reunir con la región o con los estados que fuimos asignados, que en este caso es Carabobo, Vargas, Aragua y Distrito Capital. Y en conjunto, nosotros intercambiar nuestras experiencias y todas esas inquietudes que tengan nuestros camaracultores desde las bases del Poder Popular y pasando por todas, hacerse las llevar a usted. Y que congreso, nosotros, estar constantemente en comunicación cada tres meses con usted. Correcto. Gracias. Saludo a Miranda. Allá se están sumando tres o cuatro que se quieren colir en la cola detrás del bigotudo. Convoco a la Inspectoría Popular. Adelante. Sí. Bueno. Buenas noches, Presidente. Buenas noches. Un saludo solidario, revolucionario de la patria de Alí I. Gracias. Y de José Leonardo Chirino, Falcón. Gracias. Hoy discutimos, hicimos propuestas que no están en el documento que leyeron nuestras compañeras, la compañera Morela, ¿verdad? Porque en ese documento está la sistematización del Congreso. Y queremos aclarar, todos los voceros, que en el documento sistematizado no están todas las propuestas que hicimos acá por Estado en las mesas. Faltaron elementos importantes, importantes para la construcción del socialismo. Ahí faltaron. Bueno, queremos que las propuestas que hicimos hoy para lo que va a ser la estructura de este Consejo Presidencial, ¿verdad? Que las propuestas las tengamos y seamos nosotros, los voceros, los que hagamos esa sistematización. ¿Ve? Que tengamos participación en la sistematización. Correcto. Yo tengo, fíjate, yo tengo aquí el documento completo. Realmente Morela no lo leyó todo porque, bueno, tomó un tiempo determinado. Sí, sí. Yo lo tengo completo aquí. Exacto. Por eso estoy diciendo. Estamos convocando para en ocho días, durante ocho días, hacer la consulta definitiva de las propuestas. Exacto. Pero faltaron las propuestas de hoy. ¿Cómo? Faltaron las de hoy. Las propuestas de hoy, que son muy importantes. Bueno, yo por eso estoy designando al Quinteto de Oro para que asuma la articulación sobre todas estas propuestas. Sí. Ya tenemos el vínculo, ellos se encargarán, ya tienen las formas de articularse con ustedes para recibir. Así es. Yo les recuerdo, si es posible, la utilización del tiempo de un minuto. Ajá. Yo sé que tienen muchas cosas que decir y yo quiero escucharlas. Sí. Pero en general, para ir un poco aterrizando en el final del evento. Exacto. Pero para finalizar, importante es que la construcción de ese consejo presidencial tiene que también estar unida, ¿verdad? Tiene que irse articulando también con el consejo presidencial de las comunas, porque las comunas es el espacio para construir la revolución. Está bien. Entonces tenemos que articularlo. Ahí yo daría una opinión sobre eso también. Ajá. Eso es verdad, pero no es el único espacio. No es, yo sabemos que... La cultura nacional va mucho más allá. Mucho más allá. De la cultura comunal. Exacto, sí. Y la cultura desde la comuna. Sí, sí. Gracias, gracias, presidente. Lo queremos mucho en Falcón. Gracias, yo también. Gracias. Buenas noches, Iraida López, voceada del Eje Metropolitano, por parte de Miranda, municipio de Latillo, polo patriótico también. Felicito a todos y voy a dar cosas lo más rápido posible, espero que me entiendan por la rapidez. Uno, le hago la propuesta al ministro Meneses, para que esto sea a través de todos los ministerios lo que es... Perdón, él se llama Menéndez. 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 Menéndez, Menéndez. Me disculpo. Ricardo Menéndez. El cariño es igual. Acerca de la posibilidad, se lo estuve planteando, en ese momento no lo llegó porque ahí fue que conocí al ministro Iturriza, el hecho de, si me permiten hacer la propuesta, de dar los talleres de pensamiento reflexivo. Debemos aprender a pensar para poder sistematizar nosotros mismos todas las problemáticas desmontando, la verdad, poco a poco. Segunda propuesta. Los corredores culturales. Presidente, esto es muy importante también. Tercera propuesta. La ONU y Fogade tiene cantidades de infraestructura, sobre todo en el eje metropolitano, que se están cayendo a pedazos y que pueden ser utilizadas para casas a nivel cultural. De acuerdo. Casa de refugio. Listo. Aprobado. De acuerdo. Yo encargo, fíjate. Es una propuesta. De una vez, perdón. Está acelerada, ¿eh? Es que me... Mira, claro. Correo al minuto. Fíjate. Yo encargo al vicepresidente Meneses para que... Perdón. Me quiero pasar por correo electrónico, si me lo permiten el correo electrónico. Yo encargo con el vicepresidente Ricardo, más fácil. Ok. Para que ahora mismo, en este segundo, al salir de aquí, coordine con la almiranta en jefa, que como ministra es jefa de la ONA, y con el ministro de Economía, Marco Torres, que está encargado de Fogade. Y estoy absolutamente de acuerdo con tu propuesta. Por favor. Que busquemos todos los espacios que andan por allí para entregárselos a las organizaciones que hacen la cultura. Exactamente. Otra propuesta, para verlo más rápido. Anoten, anoten. Ya va, pero es que la propuesta, el presidente me interrumpió, última propuesta, para que pueda funcionar a nivel del ministro de las comunas, debe ser casi ley, debe ser impuesta, lamentándolo mucho, que existan los consejos culturales, porque los consejos comunales, que estamos muy inmaduros, no le paran... Inmaduros. Inmaduros. No están maduros. No están maduros. ¿Qué pasa? No le paran a los consejos culturales, vamos a ser autocríticos, entonces tiene que ser casi impuesto. ¿Quién no le para a los consejos comunales? Los mismos consejos comunales. Si nosotros andamos con esa pata, no vamos a llegar. Así como tenemos el consejo financiero, el comité financiero, tiene que ser una ley impuesta para que realmente podamos ejecutar las acciones de paso en el trabajo en conjunto. Tengo muchas otras propuestas que si por favor me permiten un correo. Bueno, ahora el ministro Meneza se comunica contigo. Un correo electrónico para poderlo hacer. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches, camarada. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Exy Contreras. Exy. Sí, señor. Así mismo represento a esa gran cantidad de jóvenes que han venido de Ciudad Bolívar. Aplausos, pues. Actualmente me he desempeñado en 30 años ejerciendo esta gran cultura. Pero quiero manifestar que en realidad lo que estoy viendo no tiene sentido de ser. Porque si todo está servido sobre la mesa, compañeros, compatriotas, ¿por qué vamos a llorar? Es que ustedes no se dan cuenta que nos han venido a visitar esa delegación hermosa que ustedes ven sobre ese tricolor nacional. ¿Por qué aún nos respetamos si queremos continuar con esta cultura dinámica? Haciendo día a día lo que queremos otorgar es sabiduría de saberes de estos seres que nos dejaron nuestros padres, nuestros seres ancestrales. ¿Por qué no he de recordar que como mujer luchadora y imperialista que muchos se quisieron meter en los corotos ajenos de mi papá y de mi mamá? Pero quiero decirles algo a todos ustedes, que las orejas hoy se las vine a jalar directamente del Distrito Piar. Porque ahí está mi delegación de acá, de Ciudad Bolívar. Y vine y vengo y vuelvo a seguir insistiendo. Jóvenes, bastante hay que recargar. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Por qué hemos de olvidar que todos los ejemplos que damos aquí, después ustedes nos vayan a reprochar? La cultura está hecha, la educación. ¿Cómo que van a decir aquí que ustedes van a irrespetar, que no podemos nosotros controlar esta cultura nacional? Pues señores, me voy a despedir. Y aquí a estos grandes héroes para mí, sinceramente no tengo más que hablar. Yo me siento muy orgullosa de estar trabajando durante 15 años bajo unos portales agroecológicos, con mis propios recursos como maestra jubilada, que todavía no he reconocido porque era maestra de educación musical. Visité todas esas partes que ustedes hoy en día, quizás nunca la habían venido a pisotear. Pero yo los llamo a la reflexión. Dejenos de esas diatribas y de pelear. Agarremos ahorita y nos vamos a trabajar para rescatar ese patrimonio nacional. Bueno, yo creo que ya no hay más nada que decir, ¿verdad? Ya con esto estamos completos. Miren, camarada, yo quiero presentarles un video. Un video en homenaje a un gran venezolano que perdimos hace unos días. Yo le escribí una carta a su compañera de vida, Jacqueline Clara de Briceño. Un minuto.